Hola a todos, bueno pues una semana más vengo con el vídeo de la compra bueno en esta ocasión os traigo una compra en Mercadona además del correspondiente tour por la tienda enseñándoos las novedades y la verdad es que esta semana he preferido ir al Mercadona porque ya sabéis que la semana pasada acabé súper enfadada con Lidl así que digo voy a desestresarme un poco, voy a cambiar de tienda y voy a ver si encuentro cositas por allí así que nada, si queréis ver lo que he encontrado y las novedades que había en la tienda, acompañadme bueno pues el primer producto que os quería enseñar es uno de los productos de marca blanca de Mercadona bueno ya sabéis que en Mercadona podéis encontrar productos de marca blanca que en realidad están fabricados por empresas más famosas y conocidas entonces bueno, como ya visteis en el vídeo de los productos italianos que os enseñé la semana pasada estoy como loca últimamente por el paté de aceitunas o la olivada entonces el otro día en el corte inglés compré esta de casa Tarradellas que estaba a mi juicio bastante bien de precio porque tenía un precio de 1,30€ entonces ayer cuando estuve en Mercadona dije voy a mirar a ver si allí tienen alguna olivada y cuál es mi sorpresa que encontré esta que encima está fabricada por casa Tarradellas o sea es que es exactamente igual os las voy a poner juntas para que lo veáis es que es lo mismo, podéis ver es el mismo, los papelitos o sea es que es totalmente igual lo único que cambia es el precio el de casa Tarradellas como os decía tenía un precio de 1,30€ y el de Mercadona 99 céntimos así que creo que está súper bien porque es lo mismo de hecho ya lo he probado, está abierto como podéis ver está empezado es lo mismo, o sea es el mismo producto y pues mira, muy bien ya sabéis que yo no soy súper mega fan de Mercadona porque considero que es un supermercado caro pero tiene cosas como estas que está muy bien el FUET por ejemplo también es el de casa Tarradellas no sé si queréis que os haga un vídeo sobre esto diciéndoos los productos de marca blanca de Mercadona que en realidad están fabricados por marcas importantes así que si os apetece que os haga este vídeo decídmelo por comentarios bueno y os quería decir también que si oís algún ruido me disculpéis por favor porque tengo aquí a Lili jugando he intentado que se fuese a la habitación de juegos pero no le ha dado la gana y encima están haciendo obras en la calle así que tengo un poco de follón pero bueno, como sabéis en Mercadona siempre suelo comprar lo mismo así que voy a intentar poneros las cosas diferentes que he comprado en esta ocasión para que no sea muy aburrido el vídeo en caso de que me sigáis habitualmente y podáis ver cosas distintas bueno pues la siguiente cosa que os quería enseñar es de la sección de limpieza como sabéis estuve probando las perlas ambientadoras y los ambientadores en forma de micado de Mercadona y no me gustaron nada la verdad es que no sé si es porque el salón de mi casa es muy grande o qué pero no se notaba el olor de hecho solo se notaba cuando pasabas por al lado así que nada, dije voy a darle la última oportunidad y voy a comprar estos que la verdad es que son un poco no caros pero bueno, que teniendo en cuenta que no me ha gustado ninguno de los ambientadores de Mercadona es una inversión buena es este tipo de ambientadores que son en spray y vienen con un difusor entonces el difusor me costó 2,95 la verdad es que no está mal porque es bonito es así como imitando la piedra y el ambientador me costó 1,90 la recarga son 250 mililitros tenían de varios olores y yo cogí este porque es el olor ropa limpia tengo que decir que lo abrí y me pareció que olía realmente a suavizante de la ropa pero del que queda bien o sea, de ese que dices madre mía, que buen olor ha quedado en la lavadora pues ese así que nada, lo probaré y ya veremos qué tal lo que me gustó también del difusor es que viene con las pilas incluidas así que una vez lo tenga montado os enseño cómo queda y en el siguiente vídeo de compra ya os diré qué me ha parecido de todas maneras ya sabéis que en Instagram soy súper activa y voy enseñándoos las cosas que voy comprando cómo me van pareciendo así que os dejo por aquí mi Instagram por si me queréis seguir bueno, pues os voy a enseñar ahora los productos que cogí en congelados y lo primero que cogí fueron estas zanahorias baby que tengo que decir que no eran las más baratas las zanahorias que son así en rodajitas eran mucho más baratas el precio del kilo pero la verdad es que a mí en este formato me gustan mucho más son 450 gramos y tenían un precio de 0,85 euros así que ya os digo las he comprado algunas veces y me gustan bastante aquí pone que son de la marca Du Jardin o Du Jardin no sé no parece que sean de la marca Mercadona pero bueno la verdad es que salen bastante ricas y a mí lo que me gusta es que las parto así en rodajitas y son muy muy pequeñitos los trocitos y me gusta como quedan así que bueno están bien bueno y el siguiente producto que nunca había comprado en Mercadona en congelados y cogí esta vez fueron estas croquetas de jamón ibérico estas se las vi a alguien el otro día y lo siento muchísimo porque ya sabéis que siempre os digo a quien se lo he visto pero no lo recuerdo entonces lo siento eh a quien las haya sacado lo siento son unas croquetas de jamón ibérico pone que vienen entre 8 y 11 unidades y que están listas en 3 minutos estas me costaron 1,40 que creo que está bastante bien de precio teniendo en cuenta de que son jamón ibérico cuando las hayamos probado ya os diré que tal porque ya sabéis que a veces con los congelados sucede que como no sean de muy buena calidad se rompen al freírlos y bueno ya os diré que tal bueno yo obviamente no podía irme de Mercadona sin mis patatas bomba o patatas rellenas de boloñesa ya sabéis que me encanta tienen un precio de 1,20 estas os las recomiendo muy mucho son 300 gramos y es que están deliciosas con estas sucede un poco lo mismo que las tienes que sacar un poco antes del congelador dejar que pierdan un poco el frío y ya freírlas porque si no quedan congeladas por dentro se hacen muy rápido por fuera pero están buenísimas vale la pena el sufrimiento para freírlas porque están muy muy ricas bueno y antes de seguir que ya he terminado con los congelados quería como siempre advertir por si hay alguna persona nueva en el canal y no lo sabe que esta no es mi compra semanal esto es una compra de cosas extra que hago en Mercadona y sobre todo que voy buscando productos diferentes o para probar cosas nuevas y poder explicaroslas lo digo porque siempre que hago este tipo de vídeos me viene un montón de gente ay pues esa comida no es sana no sé qué si estáis buscando compras fit compras healthy este no es vuestro vídeo así que podéis ir a otros canales pero no hace falta que me digáis cómo alimentar a mis hijas y tal porque yo ya lo sé vale entonces quería dejar esa advertencia aquí porque se me hace muy cansino la verdad hago estos vídeos buscando cosas interesantes que poder enseñaros así que a las que sé que os gusta bienvenidas y a los que no tenéis un montón de canales donde seguro que se están esperando así que nada vamos a seguir y os voy a enseñar ahora una cosa que cogí para Gabri que ya sabéis que a veces le cojo cosas dulces porque muchas veces no tiene tiempo para cogerse desayuno o hacerse desayuno antes de ir a la oficina así que intento cogerle algunas cositas para que siempre tenga algo bueno y en esta ocasión vi estas magdalenas de yogur la verdad es que nunca las había visto estaban como en la parte de abajo donde están los panes y donde están las berlinas de chocolate pues en la parte de abajo casi tocando en el suelo estaba este paquete que no estaba marcado como novedad así que no sé deciros si lo es pero yo no los había visto nunca es un pack de estos ahorro indivisible son 12 magdalenas que pone que contienen yogur y tienen un precio de 1,50 así que lo que os digo siempre cuando las hayamos probado ya os diré que tal pero así a primera vista tienen muy buen aspecto son como jugositas y tal no sé si las podéis ver la verdad es que no tienen ninguna mala pinta y como el pack indivisible ese de donuts de chocolate nos gusta mucho pues digo voy a darles una oportunidad a ver que tal bueno y el siguiente producto así diferente que cogí y estaréis alucinando porque si veis mis compras sabéis que nunca compro refrescos de marca blanca porque es algo que siempre compramos de marca pero tiene una explicación y es que ya sabéis que hice un vídeo de prueba de sabores en el que probaba la nutella la nocilla una nocilla sin azúcar una crema de cacahuero sin aceite de palma pero todo esto a ciegas a ver si distinguía los sabores y lo hice muy bien por cierto porque los adiviné todos entonces voy a hacer próximamente una prueba de sabor de bebidas de cola y estaré probando una de marca blanca una coca cola una pepsi light cero a ver si se nota la diferencia bueno pues alguna de vosotras hace tiempo me dijo que la coca cola de la marca Zendado y en concreto la cero estaba ultra deliciosa y que sabía igual que la coca cola así que la he comprado para la prueba de sabor y ya bueno ya os diré que tal la lata son 25 céntimos es una lata normal contiene 33 centilitros como todas bueno pues si queréis ver esa prueba de sabor estad atentos porque mi intención es subirla en breve la verdad es que ahora mismo tengo muchos vídeos que grabar y a veces me cuesta un poco poder tenerlo todo a tiempo pero bueno que si os interesa estará dentro de poquito en el canal bueno y ahora vamos con un producto que siempre lo suelo coger son estas longanizas de pascua o yunganiza de pascua que ya sabéis que a Gabri le gusta muchísimo tienen un precio de 1,35 y si compras 2 porque son unos packs que se pueden separar te costaría 2,60 pero la verdad es que como solo te ahorras eso 5 céntimos o 10 céntimos pues la verdad es que cojo solo 3 y bueno a Gabri le gustan muchísimo es como una especie de mini fuet y está muy muy rico así que si no lo habéis probado este también os lo recomiendo bueno y otra de las cosas que cogí ayer fueron bananas ya sabéis que mis hijas comen bananas como si fueran chimpancés o sea es que les encantan compro bananas en vez de plátanos porque comen tantísimas que si tuviese que comprar plátanos de Canarias nos habríamos arruinado ya así que bueno las bananas estaban ayer a 1,29 euros del kilo que tengo que decir que últimamente están a ese precio en todas partes la semana pasada las estuve comprando super baratas en Lidl que estaban a 0,79 euros porque era una oferta especial que tenían en el Lidl de mi barrio pero según vi ayer en la televisión Lidl las tiene este fin de semana a 1,19 euros el kilo lo vi justo cuando volvía de Mercadona así que oh pero bueno compré estas me costaron 1,05 en total pero ya os digo que eran 1,29 euros el kilo así que nada lo bueno es que eran bastante tenían el colorcito bien porque siempre me sucede con las bananas no sé si a vosotros también que están o muy muy pasadas ya o muy muy verdes así que nada estás muy bien bueno y otra de las cosas que cogí en Mercadona y que suelo coger siempre es la nata en spray que además ayer estaba de oferta porque estaba a 99 céntimos y normalmente tiene un precio de 1,19 si no me equivoco entonces la cogí porque es de las que me va mejor sabéis que nosotros la compra semanal la hacemos en día y una de las cosas que sale fatal en día es la nata en spray porque se acaba lo que es el chuf chuf antes de que se acabe el contenido de nata y acabas tirando un montón de comida así que nada si buscáis sprays de nata yo os recomiendo el de Lidl el de Aldi o el de Mercadona 0,99 euros son 250 gramos y súper bien cuando se acaba el flus flus se ha acabado la nata así que perfecto bueno y obviamente no me podía ir de Mercadona sin mis dos paquetes de almohadillas rellenas de chocolate con avellanas son estos cereales que sabéis que son mi auténtica perdición estos cereales junto con las palmeras de chocolate y los churros de chocolate me dan la felicidad entonces bueno pues siempre que voy a Mercadona compro dos paquetes porque no puedo perder la ocasión de comerlos así que nada son 500 gramos 1,59 euros y están deliciosos bueno y otro de los productos que siempre siempre me veréis coger en Mercadona son estos panes para dipear y untar tienen un precio de 1,50 euros y son 250 gramos y están ultra mega deliciosos o sea son super crujientes y tienen como una especie de salecita por encima que está buenísimo así que nada si no los habéis probado que yo creo que no porque esto lo ha probado ya todo el mundo pero están muy buenos así que esto es super recomendado en Mercadona bueno y en cuestiones de pan en Mercadona también super 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 recomendados los panecitos estos de la marca Anitin que son de queso sabéis que los tenéis en muchos sabores hay de pipas incluso de algas de chocolate o sea a mi los que más me gustan son los de queso bueno estos los comía durante el embarazo de Lili y os tengo que decir que me encantaban estaban super deliciosos son dos paquetes en total son 200 gramos cada paquete son 100 gramos y tienen un precio de 1,34 euros y ya os digo super recomendados porque están super ricos muy crujientes saben a queso de hecho tienen como queso derretido por los lados está super rico así que muy recomendado y os quiero de verdad pedir mil perdones porque sé que se oye un montón de ruido pero es que es Lili que no hay manera de que se vaya a jugar a la sala de juegos está aquí con el señor potato me está poniendo muy nerviosa porque yo creo que no costaría tanto que se fuese a su sitio a jugar pero no quiere no quiere bueno y otra de las cosas que me veis coger siempre en la panadería son las pusetas o pulguitas que son 10 unidades valen 1,30 están super buenas yo lo que hago es congelarlas y las voy sacando según las necesite resisten super bien a la descongelación en el microondas así que super recomendadas también porque yo las pongo un poco en la tostadora o en el mini hornito que tenemos para pan y queda super rico y crujiente así que también muy recomendadas porque tienen el tamaño ideal para mini bocadillos muy muy bien en Mercadona ya sabéis que siempre cojo también el Camembert tiene un precio de 1,25 euros y son 240 gramos no es el sitio en el que está más barato pero sí que está bastante bien de precio así que Gabri siempre me dice que si voy a Mercadona se lo coja y me dice que está muy bueno así que también el Camembert de Mercadona recomendado bueno y ya para terminar os voy a enseñar los triángulos de maíz que son esta especie de nachos para dipear también ya sabéis que a mí estos me gustan porque no tienen así como queso o sabores así añadidos están muy muy ricos bueno y estos tienen un precio de 0,85 euros son 150 gramos y están súper bueno como veis han picado al timbre estoy teniendo una mañana muy difícil este vídeo está siendo milagroso que salga pero bueno creo que os estaba diciendo que son 150 gramos son 85 céntimos de precio porque ya no sé lo que os estaba diciendo no me deja nadie grabar pero en fin que están súper ricos y nada hemos cogido esto también y habíamos cogido también las míticas patatas bravas de Mercadona pero ayer estaba tan cansada y tan hambrienta que nos las comimos para cenar porque me sucedió una cosa y es que Lili es súper trapiñadora no sé si os lo había contado pero ayer hice la comida y se comió mi plato se comió el suyo repitió casi dejó a Gabri sin plato y yo me quedé sin comer directamente me tuve que ir a llevar a Emma al cole así que nada pasé todo el día con el desayuno y por la noche después del Mercadona estaba ahí como las bravas me llamaban así que nada dije me las como y les inserto por aquí una foto que seguro que no les importa las patatas bravas ya sabéis que valen 1,90 y tengo que deciros que estaban súper ricas o sea siempre están ricas pero ayer especialmente parecía que la salsa estaba un poco más picantita y que las patatas tenían mejor textura así que no sé si es que las han mejorado pero estaban más ricas que habitualmente tengo que decir también que yo quería haber comprado los falafels que os enseñé en algún otro vídeo en el tour pero estaba el Mercadona arrasado o sea había estanterías vacías parecía como si hubiese habido un holocausto zombie y la gente hubiese ido a por provisiones porque estaba todo vacío le pregunté a una chica y me dijo que es que les había fallado el camión y que no habían hecho entrega ese día y entonces el supermercado estaba medio vacío así que había más novedades de las que os he grabado pero que tampoco estaban en la estantería así que acabaré volviendo otro día porque ya os digo que faltaron cosas por comprar y grabar así que nada el total de la compra han sido 25,76 que ya os digo que a mí me parece un poco carete el Mercadona porque te vas a por cuatro chorraditas y ya te sube un montón bueno ya visteis que el otro día estuve en Lidl comprando cuatro chorraditas también pero que además me lleve carne fruta, verdura y solo me subió 17 euros así que bueno lo que os digo siempre a mí Mercadona me parece que está interesante por su marca blanca que tienen cosas como las que os he enseñado al principio o porque tienen productos que no podéis encontrar en otro sitio pero me sigue pareciendo caro entonces os voy a dejar por aquí el tour por la tienda y espero que os guste bueno pues las primeras novedades que vi fue en la zona de zumos que como podéis ver había multivitaminas y de algunos sabores sin azúcar lo tenían marcado como novedad a continuación vi estos panes en la parte de al lado que está justo todo lo que son torraditas y todas estas cosas luego vi estas galletas que también estaban marcadas como novedad y ponía que cuidan tu corazón no tengo ni idea luego los geles estos en espuma que se han hecho tan famosos que son como los de imitación de ritual un poquito caros a mi entender luego el ambientador este de tejidos que me pareció súper original porque no sabía que existían este tipo de ambientadores luego ya encontré esta salsa de setas que es congelada y viene como en cubitos la verdad es que me pareció un poco cara y por eso no la compré también tenían arándanos enteros congelados que también lo tenían marcado como novedad y a continuación en la zona donde estaban las cosas para bebés y niños tenían unas natillas sabor galletas también tenían esta ensalada de jamón como novedad y luego vi que también tenían novedades en la zona de carne que como es una zona que nunca suelo mirar porque no me gusta comprar carne en el Mercadona pues la verdad es que no sabía que tenían novedades pero pasé por delante y como vi estas cosas pues os las he grabado por si os interesaba esto eran unas delicias de pollo y queso y luego también tenían como novedad estos dos quesos bueno pues ya está espero que os haya gustado este vídeo muchísimas gracias por estar siempre ahí sé que los vídeos de la compra os gustan mucho siempre me dejáis comentarios súper majos así que nada ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like que me ayuda muchísimo lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros por aquí abajo para no perderos ninguno de mis contenidos así que nada mil gracias por ser tan majos conmigo muchísimas muchísimas gracias por ver todos mis vídeos y nada hasta la próxima adiós chau